Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Vivir Mejor. Somos una telerevista de salud de la Universidad de Costa Rica y pretendemos mejorar la calidad de vida de todos y todas. En estos 30 minutos de información estaremos acompañándoles María del Mar Isaguirre Sedeño y mi compañero. Saúl Aguilar, muchísimas gracias a sus hogares por estar con nosotros durante este nuevo programa de Vivir Mejor. María del Mar, el tema de hoy es muy atractivo porque estamos hablando de las casas. Cuando pensamos en cómo sería nuestra casa ideal, cómo construir nuestra casa, pues nos enfocamos mucho en detalles estéticos, nos podemos enfocar mucho en colores, en dónde van las ventanas. Los sillones. Los sillones también, un patio, cosas de ese tipo, pero no nos detenemos a pensar de que no vamos a tener la misma edad cuando construimos que cuando vamos a seguir viviendo allá durante muchos años y vamos a llegar a ser adultos mayores muy probablemente en esa casa. Y dejamos a veces de lado, Saúl, aspectos como algún accidente que podamos tener, eventualmente algún accidente laboral, un accidente de tránsito que pueda dejarnos con cierto impedimento, alguna discapacidad, así como también cuando seamos personas adultas mayores. Y a veces es importante contemplar eso. Son escaleras, gradas que quedan en esa casa y que se tienen que hacer esas remodelaciones después. Y que no lo pensamos en el momento de construir. Y por eso queremos abordar esta temática en cuanto al diseño de nuestra casa, especialmente la distribución que debería tener nuestra casa para que sea un ambiente saludable y en especial para cuando se trata de personas adultas mayores, cuando pensemos también que vamos a enrumbarnos hacia la edad adulta mayor. ¿Y por qué la adulta mayor? Bueno, porque no tenemos la misma capacidad, la misma movilidad, ¿verdad? Vamos perdiendo. Usted, Saúl, lo ha visto también en consulta. Son destrezas que vamos perdiendo. Y sin necesidad de llegar a una discapacidad, pero sí vamos perdiendo nuestros sentidos como la vista, el oído y la flexibilidad incluso. Y por eso, Saúl, para abordar esta temática nos acompaña la arquitecta Eugenia Solís. Ella es máster en arquitectura tropical, profesora y coordinadora de los talleres de diseño 9 y 10 de arquitectura tropical y coordinadora de la maestría de esa misma rama y miembro de un laboratorio de arquitectura tropical aquí en la Universidad de Costa Rica. Y con doña Eugenia vamos a profundizar más de este tema y le agradecemos la gentileza por acompañarnos. Muchísimas gracias, doña Eugenia. Con mucho gusto. Y gracias a ustedes por invitarnos a participar en este programa tan vital y tan importante. Sí. Tal vez, doña Eugenia, yo quisiera comenzar preguntándole qué tan importante es pensar en nuestro futuro a la hora de construir una vivienda. Sí, claro. Cuando estaban ustedes haciendo la introducción, efectivamente nosotros construimos, generalmente las familias construyen su vivienda o las personas construimos las viviendas cuando somos jóvenes o adultos jóvenes. Y posiblemente no pensamos de que pronto llegaremos a ser adultos mayores, ¿verdad? Y sobre todo porque la población de Costa Rica, como ustedes saben, cada vez más en un mediano plazo va a ser más adulta mayor que población joven. Y es cuando tenemos que pensar en tener una buena habitabilidad en esos espacios de vivir. También, otro aspecto, yo creo que no solamente hay que pensar en la vivienda como tal, sino en el hábitat, porque el espacio laboral también es muy importante tomar en cuenta las condiciones para tener un edificio o un espacio saludable. Ahora bien, ¿qué deberíamos de contemplar, Eugenia? Porque muchas veces se nos escapan ciertos detalles. Yo mencionaba ahora al inicio de esta conversación que las escaleras, por ejemplo, en mi casa siempre hay como 17 gradas para subir, ¿verdad? Entonces, tal vez no contemple esos detalles. ¿Y qué deberíamos entonces de tener presente antes de construir esa vivienda? Sí, bueno, yo cuando conversamos ahora antes de iniciar el programa, que la especialidad nuestra en arquitectura tropical es precisamente tomar en cuenta el clima, ¿verdad? Porque el clima, bien, generalmente nuestras viviendas, tal y como han sido tradicionalmente construidas o diseñadas, tenemos temperaturas más altas en el interior que en el exterior. En los casos, por ejemplo, como climas cálidos, húmedos, como es Costa Rica en general, ¿verdad? También comentábamos de que es importante tomar en cuenta el clima del sitio o del lugar donde se va a construir esa vivienda. ¿Por qué esto? Porque nosotros somos un país húmedo. La humedad es la que hace que se produzca una sensación térmica. Es decir, a veces la temperatura no es tan alta, pero como nuestras humedades son tan altas, ¿verdad? Como la humedad nuestra, por ejemplo, aquí en San José va del 80 al 90%. Tenemos zonas donde todavía es mucho más alta el porcentaje de humedad. ¿Qué significa un porcentaje de humedad? Es la cantidad de agua que hay en un volumen de aire. Entonces la humedad nos hace perder el confort, ¿verdad? Esa sensación térmica hace que perdamos el confort. Y muchas veces una vivienda o un hábitat, un espacio de habitación, sin una buena ventilación, provoca enfermedades, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, si hay un virus o hay bacterias, pues efectivamente si un espacio no está bien ventilado, pues ¿qué es lo que hace? Se reproduce mucho más esa enfermedad, ¿verdad? Yo acá también quería notar que, pues imagino que también debe ser bastante difícil para la salud estar en una casa donde de pronto usted atraviesa la puerta y ya se encuentra con una temperatura distinta, ¿verdad? Exactamente. Eso, pues, para nuestros televidentes y para ustedes compartirles que eso a veces, cuando el choque de temperatura es muy fuerte, pues nos paraliza unos cilios que tenemos en la tráquea y en los bronquios, que son unos pelitos que nos ayudan a barrer, ¿verdad? La mucosidad y todas las contaminaciones que uno respira, cuando eso se paraliza a veces provoca que los virus y las bacterias comiencen a aumentar y ahí es donde tenemos cuadros infecciosos a repetición, eso lo vemos mucho cuando estamos haciendo choques de temperatura. Sí, precisamente usted está tocando un tema así fundamental en los espacios sanos, que es el uso de mecanismos para acondicionar el aire, ¿verdad? O sea, para acondicionar el ambiente, lo que nosotros llamamos normalmente los aires acondicionados. ¿Qué es lo que ocurre con aire acondicionado? No, usted tiene generalmente una temperatura muy baja, porque realmente se usan temperaturas muy bajas en el interior de los edificios o de las viviendas y sale al exterior y son temperaturas altas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde comienza lo que usted está diciendo, ¿verdad? Que provoca efectivamente malestares, se provoca lo que nosotros llamamos un clima viciado, ¿verdad? Y precisamente el buen diseño, tomando en cuenta el clima, es lo que nos permite precisamente que no usemos los aires acondicionados. Además de otros temas, que no es el tema de hoy, como es el tema del ahorro energético, pero bueno, no es el tema de hoy. El tema de hoy es crear, digamos, ambientes sanos, ¿verdad? Por otro lado, el tema que usted tocaba sobre las barreras arquitectónicas son fundamentales también. Es decir, los anchos de puertas, el tema del uso de rampas. ¿De agarraderas? Sí, exactamente, el uso de rampas en lugar de escaleras o tener las dos alternativas, ¿verdad? Para poder movilizarse. Porque, por ejemplo, hay personas que prefieren mejor subir gradas, ¿verdad? Por problemas de movilidad, sobre todo en las piernas, que usar una rampa, que es mucho más peligrosa porque se pueden resbalar o caer. Entonces, hay que pensar en todo ese tipo, digamos, de estrategias a la hora del diseño para poder crear un ambiente mucho más amigable con los usuarios. Vamos a ir a una pausa para luego regresar con más de esta conversación. Ya venimos. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Vivir Mejor. El día de hoy, desde la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Y nos acompaña la arquitecta Eugenia Solís Umaña, quien es coordinadora de la maestría en arquitectura tropical y miembro del Laboratorio de Arquitectura Tropical. Eugenia, en el bloque pasado conversábamos acerca de la importancia de los climas, ¿verdad? Que debe tener el hábitat principalmente. Cuando hablamos, hablamos de hábitat, donde deberían estar nuestras casas. Y yo quisiera retomar ese tema. Comenzábamos ahora, Saúl y yo, porque, doña Eugenia, ahora ha cambiado tanto el clima, ¿verdad? Ahora vivimos un enero, yo diría que atípico. Muchas personas dijeron muy ventoso, mucho frío, mareas altas, cuando por lo general antes aún no acostumbraba, hace 20, 30 años, irse a la playa y estar en un sol intenso. ¿Podríamos decir que ha cambiado? Definitivamente se ve el impacto del cambio climático. Sí, claro, tenemos cambio climático. Efectivamente, el mundo entero tiene cambio en los patrones climáticos, ¿verdad? Y Costa Rica no se exenta de ese cambio. Aquí lo importante es que nosotros tenemos que tomar en cuenta ese cambio futuro, ¿verdad? Que ya es un hecho que poco a poco va a ir aumentando la temperatura en algunos meses, aumenta la humedad en algunos otros meses, son meses más fríos en otros, ¿verdad? O tenemos lluvias atípicas o lluvias muy torrenciales, más de lo que normalmente se tenía, precisamente por el calentamiento que hay en el Océano Pacífico, ¿verdad? Y todos esos factores hay que tomarlos en cuenta para poder diseñar un hábitat o una vivienda para el futuro, ¿verdad? Es decir, que sabiendo, todo el mundo sabe o todas las investigaciones nos llevan a que la temperatura va a aumentar de 2 a 5 grados, a 4 grados en todo el mundo. Tenemos periodos de 2020, 2040 y 2080, donde va a haber cambios efectivamente en las zonas de vida de Costa Rica, donde los bosques tropicales húmedos se pueden convertir básicamente en bosques tropicales secos premontanos. Y eso, vamos a tener un cambio en el clima. Entonces, es importante tomar en cuenta esos factores a la hora de diseñar nuestras viviendas, para que todo siempre se perfila a tener un hábitat mucho más saludable, más confortable, para que los usuarios de ese hábitat no pierdan el confort, ¿verdad? Siempre nos sentamos correctamente, nos sentamos confortables, ¿verdad? Y mantener una buena salud, ¿verdad? Porque una buena ventilación, una buena iluminación, lo que hablábamos ahora, sobre todo en la etapa cuando nos estamos convirtiéndonos en adultos mayores, una buena iluminación es fundamental, ¿verdad? Porque también parte de los cambios que sufre el ser humano es el tema a la vista. Entonces, la iluminación natural, sin que entre el sol dentro de las viviendas, en determinadas horas del día, ¿verdad? Es importante para poder tener un buen confort de lectura, o de trabajos manuales, o de cocinar, etc. Yo quería preguntarle, ¿qué otros elementos debe tener una vivienda para ser considerada como una vivienda saludable? Ya usted mencionaba la parte de la iluminación y la ventilación. ¿Existen algunos otros elementos? Claro que sí, la temperatura, ¿verdad? Es muy importante. Por ejemplo, en un clima cálido o húmedo, como el que generalmente tiene Costa Rica, salvo algunas zonas de vida donde por altura tenemos más bien, que son zonas más frías, que cálidas, lo importante es que la temperatura interior sea más baja que la temperatura exterior, ¿verdad? Cuando estamos, por ejemplo, en zonas de vida como el volcán de Irazú, o el cerro de Chirripó, o algunas otras que van más allá de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, por supuesto tenemos que calentar el ambiente más bien interior para no sufrir de frío, ¿verdad? Pero aquí lo importante es siempre tener un control sobre el tema de la temperatura interior con respecto a la temperatura exterior. ¿Por qué el hombre hizo el hábitat? Precisamente para protegerse del interpelio. Me gustaría retomar también, cuando hablábamos de estos cambios de temperatura, porque muchas personas lo expresan y tal vez muchas amas de casa, ¿verdad? También cuando están en esa transición hacia la menopausia, cuando hay más calor y probablemente dicen, es que necesito más ventilación y la casa no lo permite. Entonces me gustaría retomar este aspecto, doña Eugenia. Claro que sí, es fundamental. Mire, aquí el tema, son dos cosas importantes. Primero, los materiales que se usen, ¿verdad? Y segundo, obviamente el tema de las aberturas. La abertura significa ventanas y puertas, que tienen que estar correctamente bien diseñadas para captar los vientos dominantes de la zona donde se está implantando una vivienda y poder introducirlos de manera adecuada al interior de la vivienda, convirtiéndose en ventilaciones cruzadas, etcétera, ¿verdad? Pero el tema de los materiales, ¿verdad? Si nosotros tenemos un clima de temperaturas muy altas, como es el caso de los trópicos secos, por ejemplo, Liberia, donde las temperaturas son de 35 grados, realmente en el exterior, pues una buena masa térmica en las paredes es fundamental. ¿Qué significa una masa térmica? Aquellos materiales que me van a producir un retardo de la radiación solar exterior hacia el interior, ¿verdad? Pero si estamos en otro tipo de climas, tal vez materiales más livianos son los más adecuados. Entonces, el material es fundamental para tener un hábitat saludable también en el interior, ¿verdad? Nuestras casas deberían tener una altura recomendada del piso al cielo raso. Sí, exactamente. También las alturas de los edificios son fundamentales. Por ejemplo, en algunos casos es importante levantar, digamos, las viviendas como se hacían tradicionalmente en nuestro país, solo que perdimos la costumbre levantar las viviendas para evitar que la humedad se introduzca al interior de nuestras viviendas. Y por otro lado, hemos estandarizado una altura de dos metros y medio y encontramos en los rasos que llegas a 2.30. Eso no permite que exista un buen refrescamiento o una buena ventilación. El ejemplo que nosotros le ponemos a los estudiantes es tener dos ollitas en una cocina, en una hornilla. Una tiene un litro de agua y otra tiene dos litros de agua. Las ponemos a hervir a las dos a la vez. ¿Cuál es la que comienza a hervir más rápidamente? La que tiene un litro, o sea, la que tiene menos volumen de agua. Entonces, igual ocurre con los espacios. Si usted tiene un espacio con poco volumen de aire, se calienta más rápido. Entre más volumen de aire tengamos, más tarda en calentarse el ambiente interior. Es la misma lógica. Entonces, debemos de tener espacios más altos, más amplios y más aireados. Tal vez me están pidiendo hacer una nueva pausa. El tema está muy interesante y no quisiéramos cortar, pero lo tenemos que hacer y lo tomamos nuevamente. Quédese con nosotros. Volvemos con más de Vivir Mejor. Muchísimas gracias por su compañía. El día de hoy estamos tratando acerca de cómo deben ser las construcciones, cómo deben ser la construcción de viviendas que resulten saludables, principalmente pensando en lo que es la adultez mayor. Y para eso nos acompaña la arquitecta Eugenia Solís. Y estábamos hablando, doña Eugenia, anteriormente sobre cómo se debería de construir o qué deberíamos de contemplar para construir, por ejemplo, en Liberia. Estábamos hablando de esta situación en particular, pero ¿qué pasa con nuestro Caribe, por ejemplo? Sí, es interesantísimo, porque, por ejemplo, en Liberia lo más importante es tener masa térmica. Como les decía ahora en la anterior sección, la masa térmica son aquellos muros gruesos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el muro grueso de adobe, que no son, que, vamos a ver, el adobe no es importante, no tanto por la tierra como por el tipo de bloque que se usa, que es ancho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la masa térmica de materiales en las paredes o en las paredes o en las envolventes de los edificios? Que la radiación solar tarda mucho tiempo en pasar del exterior al interior de los edificios, ¿verdad? Entonces, en un clima caliente y seco, como es en el caso de Liberia, que llega a 35 grados, donde hay muy buena ventilación, pero ¿qué pasa con el aire? El aire es caliente. Entonces, durante el día no se deben ventilar las casas. Las casas se deben de ventilar a partir de determinada hora, cuando comienza a bajar el sol y cuando comienza a bajar la temperatura. A partir de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, abrimos las ventanas y empieza a introducirse el aire fresco al interior de los edificios. Pero, ¿qué es lo que pasa en el Caribe? Yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿ustedes dónde sienten más calor, el limón o el Iberia? Inmediatamente me dicen, el limón. ¿Por qué? Porque la humedad del limón va del 90 al 100%. La temperatura promedio del limón anda entre los 28 y 29 grados, no es alta. Pero, ¿qué es lo que pasa? La humedad aumenta la sensación térmica. Entonces, el limón necesitamos más bien tener mucha ventilación, mucha cobertura vegetal para que tape la sombra, para que dé sombra, ¿verdad? A los edificios, a los hábitats, a las casas, ¿verdad? Y así tener una sensación de frescor, bajar, digamos, la humedad y más bien introducir aire en el interior constantemente en las viviendas. Entonces, tenemos como dos situaciones antagónicas, ¿verdad? En una, donde no tenemos que introducir el aire caliente, pero en otra, donde tenemos que introducir ventilación durante todo el día, durante toda la noche. El problema con el limón es que casi no hay viento, ¿verdad? En cambio, en Iberia sí hay viento, ¿verdad? Entonces, eso es interesante tomar en cuenta también para el confort de los usuarios de las viviendas. Doña Eugenia, cuando andamos en búsqueda de una casa, que ya no tenemos posibilidad de construir, pero si andamos buscando una casa, ¿cuáles serían los detalles a tomar en cuenta? En términos generales. Sí, es importante, mire, lo más importante es que las habitaciones, o sea, los dormitorios, tengan ventilación cruzada. Eso es importantísimo, ¿verdad? ¿Qué es ventilación cruzada? ¿Qué es ventilación cruzada? Exactamente. La ventilación cruzada es que la ventilación entra por una de las aberturas y sale por otra abertura. Entonces, da tiempo para que el aire entre, refresque esa habitación, limpie el aire viciado y se vaya para afuera. Eso es una opción. La otra también es tener monitores. Los monitores son en las cubiertas. Nosotros a las cubiertas le llamamos la envolvente superior. Entonces, es cuando los techos se rompen, ¿verdad? Y permiten que el aire caliente suba, porque el aire caliente, como ustedes saben, sube. Es mucho más dentro, entonces sube mucho más rápido al tipo de chimenea. Entonces, el aire caliente que está viciado sube, sale por los monitores y entonces mantenemos en una constante circulación de aire. Eso es una manera, digamos, de crear un ambiente sano, no viciado, porque los aires se visean, ¿verdad? Con el calor. Entonces, cuando ustedes están, digamos, si hay cuatro, cinco, seis personas, no solamente es la temperatura del exterior, la que es importante, sino que hay otro término que se llama temperatura radiante, que es la temperatura que tenemos cada ser humano, ¿verdad? La temperatura si hay computadora, si hay una cocina, si hay luminaria encendida. Entonces, eso es temperatura radiante. Va aumentando la temperatura interior de los edificios. Yo quisiera también hablar ahora, don Eugenia, porque a veces muchas personas dirán, es que es muy caro. La vida ahora no me permite a mí pensar en eso. La arquitectura es cara, los diseños son caros, pero en realidad me gustaría darles una recomendación a este tipo de personas, ¿verdad? Uno mismo que ha construido su casa sabe que, bueno, los mismos materiales, el costo de la vida. Y me gustaría, pues, usted nos dé recomendaciones, porque también hay que pensar en nuestra salud y calidad de vida. Bueno, sí, precisamente, si nosotros comparamos las viviendas de hace 50, 30 o 40 años, eran viviendas muy amplias. Ahora las viviendas son pequeñas, precisamente por el costo que ha aumentado tantísimo por metro cuadrado de construcción. Entonces, ahí lo importante es crear, aunque los espacios son más reducidos, crear menos cerramientos en los espacios, que sean espacios más integrados, ¿verdad? Precisamente, hay algunos sitios de la vivienda que se requieren privacidad, pues, eso hay que cerrarlos, pero hay estrategias para precisamente crear constantemente una circulación de aire. Las dobles alturas, por ejemplo, en una casita de dos pisos, tener esas dobles alturas, esos vacíos que cubren los dos pisos para que el aire circule constantemente, tener los monitores en los techos, que son fundamentales, y siempre diseñar muy bien o pedirle al diseñador de la vivienda que las aberturas son fundamentales para la introducción de la ventilación. Y hay que hacer ese jaleo, doña Eugenia, entonces. Hay que hacer ese jaleo, exactamente. Entre el arquitecto o el diseñador que está haciendo la vivienda, cada uno de nosotros, ¿verdad? Estarle diciendo, mire, sáqueme el aire caliente de la casa, sáqueme el aire viciado, ¿verdad? Deme las habitaciones que es donde pasamos toda la noche, ¿verdad? Pasamos ocho horas durmiendo, que tengan ventilación cruzada, lo que les explicaba anteriormente, es fundamental para tener una noche no calurosa, no tener la propensión a enfermarnos, sino más bien tener una buena salud. Y los baños, cuando hablamos de los baños. La humedad de los baños. La humedad de los baños, también el horror de los baños, ¿verdad? Porque precisamente nosotros estamos acostumbrados a tener los baños completos, ducha, lavamanos y inodoros. Hay que separarlos también, ¿verdad? Sobre todo cuando las familias son más numerosas, tener el inodoro aparte, entonces no contamina uno la parte de la ducha, de la parte donde se está más bien haciendo. Y eso es fundamental, ¿verdad? Cambiar un poco las costumbres de determinados espacios para poder crear nuevas condiciones mucho más saludables. Yo creo que casi nos quedan pocos minutos de esta conversación, doña Eugenia, y sería muy valioso recapitular, o bien si algo se nos escapó en esta conversación, que usted pueda abordarlo en este momento. Bueno, el tema de los adultos mayores me parece que es importante. Somos jóvenes ahora, pero seremos adultos mayores en 30 años, 20 años. Depende de la edad en que uno adquiera la vivienda o construya la vivienda. Siempre hay que pensar que vamos a ser adultos mayores. Y uno o uno como adulto mayor requiere mejores condiciones de salud, ¿verdad? Porque como usted lo decía al principio, uno va perdiendo capacidades por la edad. Yo creo que nos ganó el tiempo agradecerle muchísimo todos estos consejos y toda esta visión que nos ofrece, que normalmente no lo contemplamos, ¿verdad? A la hora de pensar en nuestra vivienda. Claro. Y doña Eugenia, antes de irnos, si nos parece oportuno, ¿verdad? ¿Dónde contactarla? A usted, ¿verdad? Porque también es primordial. Esto es algo novedoso, ¿verdad? Uno siempre pensaría en pasamanos, en este tipo de movilidad, pero también el clima lo dejamos de lado. ¿Dónde podríamos contactar? En la Escuela de Arquitectura, con todo gusto, estamos ahí a las órdenes de todo el público. Hemos ido formando un equipo especializado de jóvenes y jóvenes, arquitectos y arquitectas. Tratamos siempre de dar consultorías y colaboraciones en lo que el tema se refiere. Perfecto. Le agradezco mucho la gentileza. Mucho gusto, María. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, Saúl, ha llegado el momento de irnos, pero sí invitarlos e invitarlas para que usted nos haga sus recomendaciones, sugerencias y, por supuesto, que nos ayude a mejorar cada día. Sí. Muchísimas gracias a todos que nos acompañaron el día de hoy y nos vemos en la próxima edición de Vivir Mejor. Nos vemos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.